Una cosa, hoy, esta noche, les voy a demostrar quién va a acabar con ellos en el verano de escándalo. A ver, a ver, mi amor, por favor, más tranquila. ¿Cómo voy a estar tranquila? Está mi máscara de por medio. Es lo más importante que tengo. Tranquila, no te presiones. Tú agarras y dices, es que yo las voy a acabar. No, para eso estoy yo. Estoy dejando que te diviertas con ellos. Eso, aprovechalo. Aprovecha mi experiencia, mi amor, que no te preocupes. Mira, el otro lagartija. Yo sé que tengo tu apoyo. Con tu experiencia y con mi juventud, vamos a acabar con ellos. Voy a dejar pelona a Fabi Apache. Te lo juro que la voy a dejar pelona. Tú sabes que eso siempre te lo ha pedido. No te preocupes, mi amor. No te preocupes. Ven, ven. Me doy cuenta que nuestra relación no da para más. Quiero que me aceptes como un amigo. Yo sé que tal vez no fue el momento, pero cuenta con mi apoyo. ¿De acuerdo? Bueno, qué bueno que lo entendiste. Tú sabes que yo no ando en busca de nadie. Así es que mejor hay que echarle ganas a las luchas, porque tenemos el verano de escándalo. Más caras contra cabelleras. Así es que gracias por apoyarme y mejor hay que ir con todo. Claro que sí. Vamos a acabar con esos dos mugrosos. ¿Ok? Chicos viejas falsas. No, no, no. Hola, Fabi. Más falsa que billete de 2.80. Y aquí está. Este que sí ha cumplido, que deposita en los juzgados. Lo de la pensión, de cómo se llama la criatura, de cómo se llama el mocoso, que está más mal cuidado. Cómo se puede exigir pensión la mamá, que anda con medio mundo, anda con Juan de las Pitas. Ay, Dios mío. No, pues ahí se la regalo. A ustedes cualquier chicle le sabe a menta. Aquí está el internacional Billy Boy. No, 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 no. Está bien que haya escasez de agua, pero de vez en cuando es lo que dice la preciosa, la sin igual sexy star en esta lucha callejera con ustedes, puro Monterrey. ¡Este es la rubia adorada Sexy Star! Bueno, pues a continuación nos vamos con los técnicos de este joven que ha prometido ayudar, ser leal en la vida y tener esta fuerza. ¡Llega Tehuacán con el cariño del respetable con ustedes, Aerostar! Y esta mujer, más concentrada que nunca, con esta fuerza y también con el cariño del público, hace su arribo el cinturón que la reconoce como campeona. Esta mujer que es muy difícil, pero difícil de ganarle, llega y se vuelve retadora con la Sexy Star. Y le dice a mí mis timbres, dice momento que no me han presentado. Ella es la mujer de fuego, la mujer del encanto, la mujer de la tradición. Espérate Piero, espérate Piero, espérate Piero, ella es Fadi Apache. Amables amigos de la República Mexicana, aquí estamos arrancando. ¡Unica caída este que es un apoyo espiritual, sentimental para la distinguida dama, mejor mujer, una enorme deportista como lo es, la admirada Fabi Apache! Nada más porque al micrófono está prohibido echar trompetillas. ¿Cómo defiende lo indefendible, doctor? Es una dama ejemplar, sale a rifársela por el hijo, Rivera, por Dios. ¡Ven nada más a esta! Todo lo hace por el chiquito entonces, Ah, sí. Efectivamente. ¿Es que le contrató una nana o qué? Efectivamente. Bueno, pues si usted lo dice, usted conocerá. Pero ¿de qué es mancornadora? De que abandonó a su inocente marido que se tuvo que buscar refugio en los vasques. ¿Qué otra que está mucho más cuero? Aquí está la sexy posando. Doctor, recordar que esta es lucha mega callejera, ¿eh? Aquí se pueden ir, si quieren, hasta la central de autobuses. Si estamos en Tehuacán, pueden irles llegando a Oaxaca. Bueno, pues pueden usar todo, todo lo que es Tehuacán. Lucha callejera al estilo, al estilo Antonio Peña. Este hombre es el precursor de estas batallas. Mira, esta mujer que también sigue creciendo. ¡Ay! Le dice, buenas tardes, le dice, le dice Aerostar. Dice, ya estoy aquí en Tehuacán. Dice, ay, mamacheta, le contesta Aerostar. Bueno, pues esta lucha, esta lucha tiene ingredientes, doctor. Efectivamente, amables amigos, tiene orgullo. Tiene inquina, tiene odio. ¡Ay, reflexión! Vean nada más, aquí tienen ustedes a la mala persona, que es el que no está enmascarado. Frente a un hombre que todos sus deseos, todos sus anhelos, los fincó, los fincó. En conquistar a Fabio Apachi y ella lo ubicó. Dijo, soy madre de familia. ¡Madre que es mi familia! ¡No me digas eso, Rivera, por Dios! ¡Te la ganaste, te la ganaste, te la ganaste! ¡Qué bárbaro, Rivera! ¡Qué bárbaro! Doctor, ¿sabe por qué no le hizo caso? ¿Sabe por qué no le ofreció matrimonio? No más quería andar ahí de Cusco. No, no, no. De Baquetón, como decían las abuelas. Ya le rompió el traje, esto es camino a un verano de escándalo. Esta lucha es la potencia. Esta lucha es la rivalidad. Esta lucha va a dejar en claro muchas cosas. Que Sexy Star ha madurado, claro, desde que se volvió ruda. Bueno, pues aquí la pregunta es saber cuándo va a terminar esta rivalidad. Ni cuando haya cabellera, ni cuando haya nada. Esto va a seguir, va a seguir porque Fabi Apache seguramente ya perdonó. Pero Billy Boy no perdona. Él nada más anda de mal hora. Anda besando otras bocas. ¿Qué necesidad tiene que andar besando? Para que vean los cimientos morales que tiene Fabi Apache. Ya perdonó a una mala persona. Pésimo ejemplo. Como padre de familia, ve nada más. Yo sé con quién anda Fabi. ¿Con quién anda? Con la lana, pues. Ay, así nomás, ahí me embarcan, ¿no? Señoras y señores, escuchamos a Pepillo Rivera García. Saludos a mi brother Pepe Origel. ¿Ah, es él? Sí. Pero Andrés Bisoño, aquí está Bisoño en la crónica. Mejor dime algo, algo que duela. Pues no eso, algo que duela. Fabiruchis. Ándele, a ver si les duele. Pregúntale si no viene nada más. Ahora este hombre con su traje roto. Así a estar de corriente que se rompe hasta de un estorrodo. Patadas en cascada. De doña Fabiruchis Apache. ¿Cuál Fabiruchis? Doña Fabi, Fabi. Fabi, Fabi. ¡Qué bien la baja! ¡Qué bien baja Billy Boy! Pero le da con rencor. Con rencor, con coraje. ¡Qué bien y sapiencia! El torpedo espacial del señor Aerostar. Mira, está Panzón. Yo creo que tampoco por eso le hizo caso. ¿Quién? ¿No viste Aerostar? Quiero. Quiero ser un cuino. No, no, agraviando aquí al presente. O sea, yo. Pero vean cómo está regresando. Esta que es la pareja de México. Es la ideal. Castigando a este hombre que los billetes que deposita en el juzgado son apócrifos. Vean. Pues si fueran apócrifos ya lo tendrían en Chirona. ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! Porque los agentes de la ministerial hacen... ¡Ay, dame un autógrafo para mi hijo! ¡Por eso! ¡Por eso! Vean nada más. Por eso la libro. Y las damas del juzgado le dicen... ¡Dame un mijo para mi autógrafo! Bueno, vean nada más. Aquí dan el blanco Billy Boy. ¡Ah! Pero rápidamente regresa. Regresa Aerostar para castigar con esas patadas. Espectaculares. Hago que yo no vi nada. Voy a hacer de cuenta que ese comentario... Sí, yo lo escuché. ¡Ah! Lo pasa. Lo pasa ahora Billy Boy. Pero va. Va a estremecerse con las cuerdas. Pero después regresar con esas tijeras. ¿Dónde están las damas? ¡Ah! Ahí están abajo. ¡Qué viene! ¡Mira nada más lo que viene! ¡El torpedo! ¡El torpedo! ¡Sensacional! Y se acorren todos los de primera fila. ¡Qué bárbaros! Vamos a ver que estas damas ya se trenzaron. ¡Cuál miles verduleras! ¡Vamos güera! ¡Eres mejor! ¡Vamos! ¡Al regresar! ¡Esto está de locos de manicomio! ¡Ya se salieron del exatrilátero! ¡Y ahora, hacia dónde se dirige! ¡Por Televisa Deportes, entérese! ¡Esto está de locos de manicomio! ¡Esto está de locos de manicomio! ¡Esto está de locos de manicomio!